Muy buenas noches, Laura Martínez les da la bienvenida a este espacio, Costa Rica en Juego, una producción de Canal 15, las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y el semanario Universidad, un proyecto que tenemos los medios de comunicación para la campaña electoral de 2022, nuestro granito de arena, todo dentro del marco de también la iniciativa UCR, de la iniciativa UCR electoral. Un gusto de verdad estar con ustedes y esperamos también que este sea en este marco el espacio para convocar a los 27 candidatos y candidatas a la presidencia de la República que esperamos y aspiramos también a tenerlos en un debate que programaremos probablemente para el próximo año. Y también es un gusto esta noche compartir micrófonos con Valeria Vargas. Buenas noches Valeria, un placer estar con vos. Buenas noches doña Laura, muchas gracias y efectivamente un programa lleno de información que tenemos en esta semana. Un programa lleno de información, podemos empezar con quizás una de las noticias de mayor trascendencia y que sigue siendo comentadísima que los medios de comunicación, los tres medios de comunicación hemos tenido por decirlo así en primera línea o en portada y es la encuesta del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica con datos relevantes. Justamente doña Laura, esta semana sale la última encuesta del CIEP y tenemos una noticia que viene directo de interferencia del compañero Álvaro Murillo. La noticia es encuesta CIEP UCR, sentimientos negativos del electorado crecen más que el apoyo a las candidaturas. ¿Qué es lo que significa? Básicamente un resultado muy importante que viene desprendido de esta encuesta y es que cada vez más hay menos interés o menos apoyo hacia las candidaturas, más preocupación de las personas electoras y menos motivación para votar. Hay un escaso sentimiento de representatividad pese a la gran cantidad de partidos políticos, como usted nos mencionaba, más de 25 candidatos y candidatas, las personas no se sienten representados por estos partidos políticos y entonces vemos una relación muy interesante para analizar. Esta gran cantidad de partidos no significa mayor simpatía. No, no significa mayor simpatía, pero además hay una enorme inseguridad, un sentimiento de incertidumbre del 70% sobre lo que vaya a ser el resultado de las elecciones. Y también es interesante... Bueno, sí, adelante, Valeria. No, quería acotar justamente sobre este tema, la población indecisa. Tenemos un 48% de personas que se identifican como indecisas. Esto significa que si este porcentaje fuera un candidato o una candidata, ganaría en primera ronda. Tenemos más de un 50% básicamente de personas que no saben con qué partido político van a simpatizar. Y yo no sé si tienes ahí dentro de tus apuntes, pero ¿cómo va esa carrera? ¿Verdad? ¿Cómo va esa carrera? Estoy buscando porque nosotros teníamos un dato muy interesante, donde viene el gráfico, digámoslo así, en el cual quedan claras cuáles son las... más o menos cuánto es el porcentaje de apoyo de cada uno de ellos. Aparece José María Figueres con un 19%. Seguido, en segundo lugar, del Inet Saurido, Unidad Social Cristiana, con un 8%. Fabricio Alvarado, Nueva República, con 5%. Y José María Villalta, con un 4%. Y el resto ya estaría dentro del margen de error. Exactamente, que eso sería de 3% en menos. Estamos hablando de cuáles personas para ahí tener una idea, porque son muchísimas, pero que recuerdas y que tengas aquí Valeria a la mano. Estaría don Rodrigo Chávez, estaría también don Elie Feinsack. Aquí quiero acotar un elemento que me parece muy importante. Obviamente el oficialismo también está, que el oficialismo recibiría apenas un 2% de simpatía en esta encuesta, pero del total de personas candidatas y candidatos, hay 10 que las personas encuestadas no reconocen, ni siquiera las mencionan. Entonces, esta gran cantidad de partidos políticos, es importante que recordemos que no le está llegando quizás la información a todas las personas, no saben quiénes son esas candidatas y candidatos. Entonces, aquí la tarea es titánica para que esos partidos políticos se posicionen ante ese electorado que ni siquiera los ha escuchado hablar. Sí, bueno, y también hay algo que nos reveló, y es que mayor cantidad de candidaturas no atrajo mayor cantidad de personas interesadas en votar todavía. Sí, efectivamente. Es mucho, es lo que dicen las reacciones, las reacciones que recogimos también en el Semanario Universidad, falta muchísimo todavía, pero bueno, hay que esperar, efectivamente en las próximas semanas van a ser fundamentales las distintas encuestas sobre las cuales vamos a estar informando. Por supuesto, entonces vamos a pasar a la segunda noticia que tenemos en esta noche, y es justamente la portada del Semanario Universidad, una noticia de la compañera Natalia Díaz Celedón, y es educadores con salario congelado ignoran el impacto salarial del empleo público, es un elemento que vamos a abordar a lo largo del programa de hoy. A propósito. Y es que justamente un tercio del funcionariado público, que son las y los educadores, desconocen o tienen poca claridad sobre la regla fiscal y cómo les impactaría eventualmente dentro de su salario, y esto es casi 85 mil funcionarios del MEP, y muchos desconocen sobre la afectación al final de mes o al final de la quincena de esta regla fiscal. De sí, de la ley de empleado público, y lo que está diciendo, por ejemplo, uno de los dirigentes sindicales, Valeria, es que nadie nos está garantizando, dice él, que el salario será justo y compensatorio para una persona educadora, y de eso no hay ninguna información ni claridad, eso está diciendo Vinicio Rojas, quien es secretario adjunto de la Asociación Nacional de Educadoras, quizá o probablemente el gremio más grande del país, pero también el gremio de mayor cantidad de afiliados del Magisterio Nacional. Y otra de las impresiones que viene dentro de esta nota es de don Gilbert Díaz, del SEC, que dice que también se estarían eliminando las anualidades, las bonificaciones y el pago por zonaje, que el zonaje de hecho ahorita está suspendido por el tema de la pandemia. Entonces, se reconoce que hay elementos todavía, que hay poca claridad sobre este tema, inclusive la compañera Natalia Díaz tuvo hoy una noticia adicional con una adición que envía la ministra doña Pilar Garrido, y en esa adición ella justamente dice que el salario mínimo estaría definido una vez que se apruebe la ley, en conjunto con las oficinas de recursos humanos, y este iría aumentando dependiendo de las evaluaciones positivas de la persona funcionaria, y esto está en el artículo 32 de la ley. Y es que ese es uno de los elementos que no deberíamos adelantar, pero vamos a preguntarle a los dos aspirantes a la presidencia de la República, que hoy tendremos aquí sentados, don Walter Muñoz del Partido de Integración Nacional, don Huelmer Ramos del Partido de Acción Ciudadana, quienes nos acompañarán en los próximos minutos en torno al debate, bueno, en torno al conversatorio, a la confrontación de ideas sobre este tema específicamente, empleo público. Bueno, y tenemos una sección muy interesante, pero antes, antes, yo quisiera compartir con vos, Valeria, y tal vez con los compañeros de trabajo, quienes nos acompañan aquí en el set, y también en el canal 15, y bueno, ¿por qué no? Con nuestras personas televidentes, porque resulta que nuestro compañero Willy Rojas se pensiona, se nos va, y ese camarógrafo que en este momento está en la cámara, dirigiendo su cámara hacia mí, y lo tengo aquí al frente, aunque no lo puedo ver directamente, pero sí, Willy Rojas tiene, ustedes lo tienen en pantalla, se pensiona después de elaborar 18 años en este canal, aquí en la Universidad de Costa Rica, esta ha sido su última casa, su último lugar de labores, y bueno, este, Willy es una persona muy experimentada, con una larga trayectoria, Valeria, nada menos y nada más, que trabajó con Patricia Howell, y Tony Avergan, aquellos legendarios corresponsales de guerra, de que le realizaban, bueno, informaciones en la Centroamérica abrumada, efectivamente, la Centroamérica de la guerra de baja intensidad, como decía, un libro que nos tocó leer, y el cual nos nutrimos muchos de los jóvenes periodistas, que empezábamos en las redacciones, de los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica, así que le deseamos lo mejor a Willy Rojas, a quien vos también conoces. Sí, claro, Willy es una persona muy querida aquí en el canal, tiene muchísimos años de trabajar acá, y le queremos mucho, y por supuesto que le deseamos la mejor de las jubilaciones, y siempre recordarle que la U y 15 es su casa, para que no nos deje visitar Willy. Y está haciendo señas de saludos, y bueno, un placer y un honor para mí, tener que decir estas palabras hacia él, así que tremendo camarógrafo ha tenido Canal 15, un legendario camarógrafo, una generación muy bonita, con la que nos tocó colaborar, y compartir, bajo distintas, en las líneas más difíciles de cobertura, en aquellos años donde las cámaras eran enormes, y ellos trabajaban también con otra máquina, aquí al lado izquierdo, siempre subiendo montañas, bajo la lluvia, en condiciones difíciles, eso es el periodismo de televisión, y bueno, un placer de verdad, Willy, darte esta despedida, y que vas a disfrutar muchísimo, de ese tiempo de jubilación. Valeria, yo no sé si tenemos más informaciones, pero creo que estaríamos hasta aquí. Por esta semana estamos, doña Laura, y como siempre nos vemos en los próximos días, siguiendo con la cobertura electoral. Así es, Valeria, y bueno, tenemos el explicativo, los tres minutos de información que Natalia Díaz nos prepara, y nos resume la regla fiscal, otro de los grandes temas en tres minutos. Dijimos, veámoslo. A continuación. La regla fiscal en tres minutos. Sumida en una enorme crisis fiscal. Esto es como la familia que ha utilizado la tarjeta de crédito para pagar los gastos de la casa, y ahora sus ingresos solo alcanzan para pagar los intereses de la tarjeta. Y como están tan endeudados, nadie les presta, o les presta una tasa altísima. Costa Rica amarró su gasto público a un recorte gradual para salvarse. Esta es la foto del día en que se firma la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Recuérdese que la regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto corriente. Suspende los mandatos legales de gasto cuando el endeudamiento supera el 50% del PIB, que ya estamos ahí. No se pueden otorgar aumentos salariales al sector público. La regla de la reforma fiscal tiene un doble efecto negativo que incide sobre los presupuestos y los gastos de cada órgano público. Estas condiciones son especialmente difíciles para los gastos extraordinarios, que no se repiten cada año. Por ejemplo, la aplicación del censo tendría que haber ocurrido desde el 2020, sin un tope para frenar este gasto. Suponiendo que la institución tenga el mismo nivel de ingreso, el siguiente año va a poder gastar menos. Podrá tener un ingreso mayor, pero lo puede gastar menos. Es un sinsentido. Distintas instituciones piden ser excluidas de la camisa de fuerza de la regla fiscal para cumplir con sus obligaciones de ley. La jerarca compareció ante la Comisión de Hacendarios, donde expuso la preocupación sobre las becas, comedores y transporte. Desde el 2020, la regla fiscal tenía tres exclusiones. Las pensiones no contributivas de la caja y el régimen de invalidez, vejez y muerte. Las empresas públicas en competencia. Y la factura petrolera con la que Recope importa combustibles al país. Durante la pandemia, los diputados también sacaron el dinero que recogen las municipalidades en impuestos. Hace pocos días, se levantó la regla fiscal para el futuro censo. Y tras tres años de ver aquí, en vivo y a todo color, los efectos que esta regla fiscal ha tenido, es hora de decir que fue un error redactar esa regla fiscal como se redactó. Yo asumo, como parte de las personas que votó esa regla tal y como estaba, la culpa de... Sin nuevas excepciones, la regla fiscal aplicará para el gasto ordinario en salarios y operaciones, pero también sobre cualquier gasto de capital o que se considere una inversión pública. Se consideran inversiones, la construcción de infraestructura, la compra de bienes y hasta los préstamos que requiere gobierno para pesca, agricultura, educación, salud y otras actividades. El último fue el de Incopesca que aprobamos hace un par de semanas para infraestructura e inversión en el sector pesquero, donde hubo que meter un artículo también. Y a ese ritmo va a ir así, en cada empréstito que se apruebe van a tener que meter la coletilla. La regla fiscal fue una válvula de escape para el déficit. Ahora, ¿quién se escapará de ella? El partido de integración nacional, a ambos le damos las buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Costa Rica en juego. Muchas gracias. El tema de la ley y el proyecto de empleo público no quiero profundizar muchísimo porque es con ellos, con quien vamos a ampliar y vamos a escuchar sus distintas posiciones o los elementos que tengan en común. Pero bueno, esta propuesta ya está lista, ya está lista para que los diputados vuelvan a votarla. Eso a menos se había aprobado, recordemos, con el apoyo de 32 diputados. El 17 de junio, esto fue a la sala constitucional, la sala le encuentra 35 vicios de inconstitucionalidad, le encontró 35 inconstitucionalidades. Ahora ellos me volvían a ver cuando yo dije que ella está lista. Bueno, porque resulta que los jefes de fracción acordaron este día suspender el periodo de control político de la sesión del próximo lunes y disponer de todo el tiempo para conocer los expedientes que están en la comisión permanente. Hay un expediente de mayoría y uno de minoría. Y bueno, esta ley lo que pretende, entre otras cosas, es establecer un salario global que todavía no está definido el monto. Efectivamente, regula aspectos como vacaciones, licencias, convenciones colectivas, equiparar salarios en el sector público. Ya sabemos que quedan fuera Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, universidades, municipalidades, caja costarricense, seguro social, y me parece que también las empresas que están en competencia, e igualmente los bancos quedarían fuera, que están en competencia. Así que, bueno, prácticamente recae en el gobierno central. Y en el gobierno central recae muchísimo en la tercera parte de esa masa de trabajadores y trabajadoras que son los y las educadoras. Bueno, así les decimos, en realidad son los trabajadores de la educación. 84 mil trabajadores de una masa más o menos, casi una tercera parte del total de 260 mil, me parece, empleados y empleadas públicas. Bien, existen muchas dudas, planteamientos en el sentido de que ese superpoder del Mideplan y demás, que va a regir y va a decir a quién se despide, a quién no, cómo se evalúa. Bien, para iniciar quisiera saber, bueno, se ha dicho Don Wilmer Ramos que usted está a favor de la ley de empleo público, quisiera saber si eso es así o no, o al menos eso lo dijo Tom Solís anteriormente en programas periodísticos, se lo dijo, y quisiéramos conocer su posición y los elementos que usted considera favorables o desfavorables sobre esta ley. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme y buenas noches a todos los que nos ven. Sin duda alguna hay que hacer algunos ajustes en el empleo público y principalmente en las remuneraciones a los servidores públicos para ponerle freno a crecimientos desproporcionados que se están en algunas instituciones, a salarios abusivamente altos, por ejemplo, lo que gana un superintendente de pensiones o un superintendente de seguros, etc., un sueldo de presidente ejecutivo del Banco Central o de gerente, esos son salarios desproporcionados que no deberían de existir en Costa Rica y que hay que ponerle freno. Pero pretender de alguna manera homogenizar en ocho grandes familias todos los salarios ha sido un problema. Y también el otro problema es que esta ley no era para ponerle tope a los salarios y frenar esos abusos, sino que hicieron una ley que se metía con la independencia de poderes y vulneraba muchas de las autonomías que existen en Costa Rica y que son fundamentales para que exista un Estado social de derecho. Ese proyecto de empleo público le daba un poder muy grande al Ministerio de Planificación y al Servicio Civil a cargo del Poder Ejecutivo de nombrar funcionarios, de cómo se entrenaban los funcionarios e incluso del régimen sancionatorio, de cómo se sancionaban funcionarios de todo el Estado. Y eso sí que es peligroso porque metía las manos del poder político dentro del poder judicial, por ejemplo, o dentro del Tribunal Supremo de Elecciones o dentro de las universidades. Y eso es grave para una democracia y para la salud de una sociedad. O sea, usted está en contra. Yo lo voté en contra, lo señalé en contra y este proyecto que está ahorita en consulta todavía sigue teniendo algunos problemas que yo necesito ver cuál es el análisis que se genere a través de la consulta que se está haciendo a las diferentes instituciones para tener un marco general y saber cómo votarlo. Hay cosas como, por ejemplo, la objeción de conciencia que sigue estando dentro y que yo he manifestado estar en contra. Bien, Walter Muñoz, candidato presidencial del Partido de Integración Nacional. ¿Usted cómo valora el proyecto? ¿Cómo debe ser el empleo público? ¿Está usted de acuerdo con esta propuesta que está a las puertas de ser votada? Bueno, quienes la apoyan dicen que estaríamos hablando de la tercera semana de noviembre para que tenga el visto bueno o el rechazo. Bueno, en primer lugar, hay que recordar que uno de los diputados más críticos de este proyecto fui yo en el plenario, que ocupó mayor cantidad de horas objetando la inconstitucionalidad. ¿Qué objetó Walter Muñoz? Yo señalé las inconstitucionalidades del proyecto que se metía prácticamente a violentar la democracia costarricense, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja, las universidades públicas. Y por otro lado, fui crítico en el sentido de que si era un proyecto que pretende la reducción del gasto público, o sea, fiscalista, nunca dijo cuánto iba a reducir en realidad, cuál era el ahorro que íbamos a tener en el Estado. En todas las reuniones decían que podía ser un punto ocho por ciento del Producto Interno Bruto en el tiempo. Bueno, eso nunca se concretó, pero desde el punto de vista del desmantelamiento y de prácticamente de convertirse en un ministerio autoritario como el Mideplan, que era un megaministerio, que iba a nombrar gentes de los diferentes poderes, que iba a hacer una mega plataforma informática para el control de la información con gastos millonarios, venía desde todo punto de vista de violentar el proyecto. Nunca se planteó una reforma del Estado, ni tampoco planteó el acabar con salarios de lujo, con pensiones de lujo, por el contrario. Los gerentes de bancos, como el Banco de Costa Rica, seguían aumentándose 200 millones de colones sin que el proyecto lo tocara. Entonces, el costarricense debe saber que esa fue la primera parte que nosotros sujetamos. La actual es más grave, porque la función de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad lo que tiene que es interpretar lo que la Sala Cuarta le dice que corrija y posteriormente corregir esas partes. Pero se excedió en el poder y eliminó párrafos del proyecto. Proyecto que había sido votado en primer debate. O sea, que tiene vicios de procedimiento. Ya el nuevo texto, que nosotros nos hemos sumado al informe de minoría, porque creemos que lo que hay aquí es un deseo básicamente de violentar el empleo público sin un alcance ni económico ni administrativo y que a partir de ahora creemos que en la agenda legislativa debería de sacarse ese proyecto para efectos de comenzar posteriormente... O sea, ¿usted lo va a votar en contra? No, no, no solamente lo va a votar en contra. Vamos a objetarlo. Vamos a objetarlo porque tiene inconstitucionalidad. O sea, presentaría... Estamos presentando nosotros la posibilidad de que realmente podamos en el plenario ejercer el control político. Este proyecto debería discutirse después de las elecciones. Si es un proyecto sumamente serio como para aprovechar en este momento una coyuntura de un grupo de diputados que ha sido ineficiente porque aprobaron un proyecto con todas las inconstitucionalidades y que lo quieren meter a fuerza en la agenda próxima. Pero escuchaba usted... Hasta el momento me han dado argumentos similares, pero don Wilmer Ramos, usted dice que todavía no tiene una posición en cuanto a que si está en contra o a favor, que todavía espera la opinión de las instituciones. ¿Cuáles instituciones están consultando y por qué está esperando Wilmer Ramos el pronunciamiento de esas instituciones? Mire, todas las instituciones que están siendo afectadas afectadas por este proyecto, están siendo consultadas. ¿Están los ministerios? Los ministerios, pero las autónomas también. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa tiene que decir algo, el Tribunal Supremo de Elecciones. No, están todas las instituciones. Y otra cosa peor que tiene este proyecto, para arreglarlo, había ciertos niveles jerárquicos muy altos que no cabían dentro de las ocho familias. Y entonces la reforma que se le está haciendo está sacando a la élite de la sombrilla que viene a poner esta ley de empleo público. Y ahí está dejando ahora que eso se determine de una manera diferente por las mismas élites de funcionarios, digamos los supremos poderes, van a tener salarios diferentes, los jueces, los diputados, ministros, etcétera, que el resto, porque para eso se va a poner otro sistema de remuneración distinto al que diga el proyecto de ley para los demás. Entonces creo yo que este proyecto se hizo muy a la ligera y se hizo con fines políticos más que con fines de disminuir o de poner, ordenar los pagos a los empleados públicos para que no existieran abusos. Y entonces yo también hice las observaciones, yo mismo fui de los firmantes de una consulta de constitucionalidad que se hizo y que nos dieron la razón. Ahora, a mí me preocupa que un proyecto que tiene 70 artículos le hayan aprobado 178 mociones a una velocidad extraordinaria. Y entonces eso significa que era un proyecto que no estaba maduro, que era un proyecto que estaba lleno, hecho a la carrera y que deberíamos nosotros de madurarlo muchísimo más para tener algo que verdaderamente venga a solucionar el problema que tenemos del desorden, en la remuneración del empleo público. Pero entonces, don Welmer Ramos, ¿por qué Oton Solís afirmó que usted estaba de acuerdo y que había tenido conversaciones? No, yo no he conversado en detalle de esto. Si él lo señaló, conmigo no ha hablado en detalle de empleo público. Don Walter Muñoz, en ese sentido, ¿ustedes estarían ambos votando en contra? Es que no solamente es votar en contra, el proyecto tiene vicios de procedimiento. Entendamos que una comisión que tiene que ver asuntos solamente por las observaciones hechas por la sala constitucional se excedió, o sea, violentó el reglamento legislativo. Está mandando un texto donde no solamente hay vicios de procedimiento, sino que también lo que tenemos que llamar al orden es cuáles son las funciones. Aquí lo que tiene que haber es un llamado para que ese proyecto de ley se devuelva a la comisión dictaminadora y se hagan algunas reformas desde la comisión dictaminadora. Por eso yo digo que no nos apresuremos a pensar que eso ya se va a votar y simplemente está en el plenario por mandato del Ejecutivo. Ahí viene una gran discusión y viene una gran oposición por parte nuestra de señalar nuevamente como la primera vez que lo hicimos, que nos decían que era populista porque pusimos sobre la mesa una gran cantidad de emociones, pasamos noches completas debatiendo y vea el resultado. ¿Cuántas inconstitucionalidades tenía el proyecto? Nos dieron la razón. Ahora, no solamente hay que votar en contra, es que hay que defender la democracia parlamentaria que están violentando un grupo de diputados que quieren aprobar el proyecto simplemente haciéndole un maquillaje después de que la sala lo mandó para ir. Bien, ya vamos también con Don Welmer, vamos a regresar también con Don Walter, escuchemos detrás del dato que es otra de las secciones que tenemos aquí en Costa Rica en juego en donde la gente se pronuncia sobre este tema. vamos a ver primero el dato que nos dio el Centro de Investigación en Estudios Políticos sobre una encuesta anterior a esta, lo que nos dice, vamos con ello. Yo estoy a favor del proyecto de empleo público principalmente por tres motivos que son el primero y más importante porque la propia constitución política exige que exista un único sistema de empleo público. Yo apoyo la ley de empleo público porque siento que viene a ordenar la gran desigualdad salarial que existe en el país. Existen demasiadas desigualdades entre los propios empleados públicos tanto en materia remunerativa como en materia de contratación. Pues existen pocas personas privilegiadas que siento que poseen salarios injustos, entonces esta ley de empleo público viene a ayudar a que exista más igualdad. y principalmente porque en materia de salarios el sistema de pluses actualmente provoca que crezca el gasto público desmedidamente y provoca que las finanzas públicas se desordenen como ahora mismo están desordenadas. Bien, es que eso es lo que decía, escuchábamos varios de los argumentos, pero esto es lo que decía la encuesta tras la anterior, no esta que está en vigencia en este momento que publicamos los tres medios de la Universidad de Costa Rica en torno a un apoyo del 75% a la ley de empleo público, más adelante vamos a ver otra consulta de opinión que hicimos nosotros sobre los contenidos de esta ley, bueno, ustedes escuchaban, esto va a venir a ordenar, evitar el aumento del gasto, esa percepción, ¿cómo refutan ustedes estos argumentos? No, yo no los refuto, yo estoy de acuerdo con esos argumentos, totalmente de acuerdo con esos argumentos, es más, yo estoy a favor de una ley para ordenar los salarios, ¿pero no esta o apoyaría a esta? en las diferentes instituciones y que no hayan diferencias únicamente porque alguien trabaja en una u otra institución, todo eso estamos de acuerdo, el asunto es que metieron un proyecto de ley de empleo público que vulnera la división de poderes y que le da una potestad enorme al poder ejecutivo sobre los otros poderes de la república y que esto concentra demasiado el poder de tal manera que pondría al poder ejecutivo en la calidad de poder destituir jueces o nombrar jueces, etcétera. Pero se supone que este ya no. Entonces ahora, este proyecto que está ahora cambia algunas cosas de estas, lo que tenemos que ver es cómo queden a consulta para saber los cambios que debemos de hacer y ponerlos en regla. Ahora, tiene un problema interno que se negoció por quedar bien con grupos conservadores extremos que es el tema de objeción de conciencia que le permite a alguien no capacitarse en determinado tema o no ejercer cierta actividad sencillamente porque hay un asunto de objeción de conciencia internamente. Yo creo que sí tenemos que hacer el ajuste en el tema de remuneraciones pero aquí se hizo un proyecto que como bien lo señala ahora don Walter tiene el asunto de que ni siquiera cuantifica cuánto va a ser el ahorro y que tiene estos otros problemas que yo señalé pero si no se aprueba este proyecto porque no quede bien bien establecido que no afecta la división de poderes yo estaría presentando un proyecto de salarios para poner orden en los salarios como bien lo señalan los costarricenses porque yo mismo estoy indignado aquí hay salarios como he dicho exagerados en algunos jerarcas que ganan 12, 15 millones etcétera en los bancos del estado en el banco central etcétera y eso no debería de existir eso es indignante ¿Usted cree que ese proyecto se puede arreglar Walter Muñoz cree que aún así se le pueden hacer cambios en esta comisión de constitucionalidad o definitivamente está clara la posición? No, ya el informe fue mandado al plenario el informe de mayoría yo no comparto el comentario que se ha hecho porque parece que están desinformados aquí lo que están atacando son los salarios más bajos o sea el empleado público que gana menos de 350 mil colones es el más afectado aquí no están tocando los pluses no están tocando los salarios de lujo no están tocando a los grandes beneficios o sea tienen que desengañarse porque este proyecto va dirigido a atacar y a empobrecer a un grupo de familias costarricenses que ganan poco eso es un túmuto que tiene que quedar claro lo que estamos de acuerdo nosotros ya lo dije centrales las pensiones de lujo entrarle los salarios de lujo a los privilegios que nosotros nunca hemos estado de acuerdo pero este proyecto de ley como está planteado ni resuelve el problema económico del país sino más bien viene a empobrecer a una clase trabajadora en la función pública que nosotros creemos que no es el problema fiscal del país imagínense que si hablamos del problema fiscal para esos jóvenes que nos escuchan la renegociación de la deuda pública es de 5.900 millones de colones diarios de intereses eso si vale la pena entrarle para poder levantar este país pero entrar en un proyecto de empleo público para simplemente castigar a una clase trabajadora que está hoy subsistiendo en el alto costo de la vida no es la solución ni para ni para el gobierno y más bien viene en medio de la crisis económica y sanitaria que hay a empobrecer más a los costalizantes no es la solución para el gobierno pero es el proyecto para un préstamo con el Fondo Monetario Internacional pero eso decían ellos eso ok vino el primer desembolso y ni siquiera se ha aprobado empleo público entonces está enmascarando algo que no es cierto ese no es un requisito del Fondo Monetario es un invento del gobierno para así que negocien con el Fondo Monetario definitivamente Walter Muñoz dice que no usted si cree que se le puedan hacer cambios dice Walter Muñoz que esto definitivamente lo que va a tocar es a los salarios promedio que hay en el sector público y no toca las élites eso está pasando eso está pasando con los cambios que se van a hacer con el proyecto actual está pasando que se va a dejar por fuera las élites para que se regulen de manera distinta y entonces usted todavía cree que eso se pueda cambiar eso yo esperaría que se pueda cambiar si esto se puede cambiar y podemos nosotros meterle algunos arreglos también en temas de objeción de conciencia y demás yo estaría votando lo favorable porque yo si quiero poner orden en las remuneraciones del sector público ahora vamos a ver desde la perspectiva del fondo municipal ¿usted cree que esos cambios se puedan hacer en este contexto en esta asamblea legislativa? yo no creo hay una coalición de partidos la unidad de liberación el PAC de restauración que están unidos para aprobar todo lo que ya hay un acuerdo entonces seamos claros ni este ni otro proyecto dentro del plenario tiene mayoría si don Wilmer Ramos y yo coincidimos en esa lucha pues haremos la lucha pero que digan se va a arreglar porque esos cuatro partidos que son una coalición partidista parlamentaria ¿están de acuerdo? no ellos van directamente después de una negociación que hay con el gobierno a aprobar y ya liberación nacional lo anunció están de acuerdo en ciertos proyectos de la agenda del FMI hay una verdadera coalición partidaria parlamentaria que se quede claro son los mismos que están gobernando y que lo que hacen básicamente es afectar a la clase trabajadora ¿cuál es esa coalición? ya lo señalé la unidad de liberación el PAC y restauración dice Wilmer Ramos está ahí yo difiero aquí con el doctor porque hay hay diferentes matices dentro de las fracciones lo vimos con la consulta de constitucionalidad que muchos diputados de las diferentes fracciones se han separado por una u otra razón bueno el PAC solamente se firmó no estaba en ese momento Paola y estaba el diputado Carranza también firmaron y el diputado Castillo firmamos la consulta de inconstitucionalidad pero si hay más heterogeneidad y yo esperaría que en esa heterogeneidad que eso tiene podamos nosotros arreglar este proyecto ¿cree que sí? yo creo que sí lo podemos arreglar ¿con esta asamblea legislativa? con este primer proyecto que salió yo soy optimista ese proyecto de mayoría quiero decir yo creo que sí podemos arreglarlo ahora usted se ha sentado a conversar con ellos ¿ha negociado con ellos para negociar? hemos conversado ya y hemos visto los cambios que se están haciendo pero las consultas y las respuestas de las consultas creo que son fundamentales para poder ver más a fondo los cambios que hay que hacerle pero voy a es que ¿por qué está tan seguro don Wemmer que sí se puede? ¿por qué está tan seguro que sí se puede? yo soy optimista en estas cosas y yo creo que que si pudiera que nosotros tenemos que ver cómo arreglamos el problema del empleo público ahora si no pudiéramos debemos de pasar un proyecto con urgencia para resolver el problema de los salarios del sector público ahora que este es el único proyecto para negociar con el fondo no el fondo monetario hoy en día es muy flexible y hay otras formas de cómo disminuir gastos en el sector público que son mucho más rentables que este el doctor estaba señalando pero yo voy a señalar otros más ¿verdad? uno es bueno primero la deuda el gobierno dice que este es el número uno ¿verdad? bueno no la deuda interna está a tasas de interés muy altas y ahí podríamos nosotros ahorrarnos mucho dinero si permitiéramos parquear la deuda externa afuera sin embargo un préstamo de 250 millones con el vida a tasa de interés del 2% a 10 años para pagar deudas que estaban al 8 fue rechazado por una gran mayoría de diputados cosa que yo no me explico ahora en compras públicas también estamos pagando de más y yo he señalado cómo podemos bajar nosotros los costos de las compras públicas hoy tenemos facturas digitales en hacienda y podemos y sabemos a cómo se está pagando el sector privado y por qué a partir de big data nosotros podemos hacer índices y ponerle a esas 330 proveedurías límites de pago para que no se pague de más hasta 3 puntos del PIB nosotros debemos meter renta mundial para recaudar plata que se nos está yendo de aquí porque hay algunos vivazos que están reportando ganancias aquí fuera del país bueno pero renta mundial no está dentro de los proyectos convocados pero antes de seguir con ustedes dos don Walter Muñoz don Wilmer Ramos vamos a ver también otro sondeo de opinión sobre lo que opinan o lo que conocen ahora vimos el resultado de lo que fue una encuesta pero esto va a ser lo que conocen los y las costafricenses consultados por nosotros soy Sharon García Cavallini de Radio Emisoras de la Universidad de Costa Rica hoy vinimos a preguntarle a las personas que saben o que conocen sobre la ley de empleo público me fijé que no estoy bien informada no he escuchado nada de eso se se que es sobre el salario global verdad que tratan de ayudar sobre un régimen yo sé que la ley de empleo público es que les van a rebajar privilegios a los empleados públicos pues conozco muy poco pero lo que he escuchado es que lo quieren unificar y los problemas que hay del sector público de las personas que ocupan más trabajo y hay mucho desempleo pienso que deben ayudar más al empleo privado verdad la gente privada que sobre todo la que verdad es más afectada verdad porque de ahí yo sé que ganan mucho ganan más que del empleado privado y son nuestros impuestos verdad deberían de como estudiarlo más y modificarlo de manera más justa creo que la parte del sector público también está un poco descuidada ya que a veces reciben menos salario que el sector privado también trabajan más horas y a veces se le reduce más de sus derechos y también esa parte es como muy importante que sea más equitativo eso es lo que la gente expresa que conozco sobre empleo público quiero sus reacciones Walter tal vez con usted que ve con con do con do welmer eso dicen efectivamente yo creo que conoce la gente o no después de ver no lo conoce no lo conoce aunque se pronunciaron a favor en que en este país hay que generar empleo hay que mejorar los salarios del sector privado pero no en deprimento de atacar al trabajador de la función pública lo que hay que hacer es mejorar la calidad eliminar la burocracia mejorar la capacidad que puedan tener de dar un buen servicio y en ese punto de vista nosotros somos claros que este proyecto en particular porque tenemos que explicarle a todas las personas que nos ven este proyecto en particular no mejora la función pública eso tiene que quedar muy claro y que dentro de la asamblea legislativa hay un ambiente ya desde el plan fiscal que nos atacó a todos de poner impuestos que viene conformándose un grupo de poner impuestos pedir prestado y atacar a los grupos más vulnerables porque al final si fuera que hubieran atacado la evasión la ilusión el contrabando pues estaríamos contentos todos pero ese no es el problema que están atacando entonces tenemos que ver un proyecto en periodo extraordinario donde hoy los medios de comunicación claman por el tema del desempleo y alto coste de la vida se vienen a empleo público se vienen a proyectos de la agenda del Fondo Monetario Internacional es una línea completa de poder recoger fondos por una vía que no es la adecuada no hay ninguna posibilidad de arreglar el proyecto el grupo que se conforme la asamblea legislativa desde el principio de la gestión ha tenido muy pocos diputados de oposición a defender realmente los intereses nacionales los intereses de la mayoría entonces ahora porque usted cree que no se puede arreglar porque no hay mayoría no hay mayoría en la asamblea legislativa que piense de la manera correcta para mejorar ese proyecto aquí el interés concreto es un préstamo para endeudar más el país con el FMI entonces nosotros lo que tenemos que señalar es que el procedimiento que ha tenido ese proyecto ha sido inadecuado y si queremos presentar un proyecto con mucho gusto para mejorar la función pública para impedir los privilegios para lograr atacar a los grandes salarios pero no este proyecto que lo que ha hecho es confundir al pueblo y al final lo va a alterar de eso podemos hacer otro programa posteriormente para que me den la razón si esto sucede así bueno dice ya usted lo está escuchando no hay ambiente y hasta pide un programa también don Walter porque prevé que no haya no se den los cambios en la dirección que ustedes buscan o por lo menos que también el partido integración nacional o don Walter lo espera mire yo yo celebro si que haya una iniciativa que venga a nivelar salarios en las diferentes instituciones que venga a ponerle freno a los crecimientos exagerados de algunos salarios yo celebro que le pongamos tope a los salarios abusivos que han existido pero también este proyecto tenía falencias enormes que fueron señaladas con 35 inconstitucionalidades pero también necesitamos y yo también celebro dentro de este proyecto que tenga la evaluación permanente de los funcionarios públicos es necesario evaluar a los funcionarios públicos porque la excelencia que tiene que darse en el trato al resto de los costarricenses tiene que ser una regla y el el mejoramiento continuo de los empleados públicos para que tengamos mejores servicios también debe debe ser regla eso lo tiene este proyecto el grave problema es que se metieron en un en un los diputados que lo hicieron se metieron en un problema que fue unificar todo en un solo punto y entonces eso sí que vulnera la división de poderes y eso es grave entonces desde esa perspectiva para aprovechar el comentario de la evaluación de los funcionarios públicos de donde se hace del Mideplan o sea quieren crear un mega ministerio partidizado cada cuatro años manejado por un partido político para evaluar al funcionario eso es un error la elección del registro civil que ha sido una institución que se ha encargado un poco de la selección prácticamente es absorbida por un ministerio que no ha dado ni la talla ni la planificación y ahora menos en la selección evaluación y capacitación de los funcionarios no desde luego eso es lo que yo estoy diciendo no se puede vulnerar la división de poderes y entregársele al poder ejecutivo que haga ni la selección ni la capacitación ni la evaluación ni tampoco el régimen sancionatorio tiene que quedar en cada uno de los poderes y en cada una de las autonomías para no vulnerar eso si el proyecto insiste en dejar en manos del Mideplan y no lo podemos solucionar eso es una falta grave que induce a que por ejemplo yo no le pudiera dar el voto favorable ese es el tipo de cosas que hay que cuidar de cómo va a salir este proyecto que actualmente está en consulta yo no puedo ser del todo negativo y decir que este proyecto es terriblemente malo porque ya como señalé tiene una serie de cosas que son muy muy favorables y que si no lo podemos resolver en este tenemos que movernos a sacar otro por la vía rápida que venga a solucionar todos esos males que hoy existen perdón no está en consulta ya el informe de mayoría y de minoría fueron enviados al plenario a los embotados ya están los informes en el plenario lo que habría que hacer pero se fue a consulta y la asamblea legislativa tiene los mecanismos legislativos para poderlo enmendar aún en esta fase y yo también espero que haya sensatez y que podamos hacer esas enmiendas cuando uno ve la composición de la comisión de consulta de constitucionalidad la componen los diputados de esos partidos que yo menciono que ya sacan un informe mayoría y que sé que dentro del plenario legislativo lo han dicho públicamente que ellos van a colaborar con ese proyecto hacia el gobierno ya no solamente es el partido de gobierno si fuera el partido de gobierno se pueden hacer muchas cosas pero ya la fracción del partido de dirección nacional lo anunció públicamente y lo han anunciado otras fracciones entonces a mí me preocupa que en este programa se crean falsas expectativas de que se puede corregir nuestro proyecto aquí el tema es si estamos a favor o en contra de ese proyecto en específico y nosotros estamos en contra vamos a ver comentarios porque ya se han generado algunos de ellos opiniones de los y las costarricenses en torno a lo que han dicho aquí don Wilmer Ramos y don Walter Muñoz vamos a ir con Milena Brenes ella dice si lo que se pretende es unificar el salario cómo se definirá ella nos lo dice a través de Facebook cómo se definirá un monto que asegure ingresos suficientes para poder resolver las necesidades básicas y posibilitar la movilidad social o será una estrategia más para continuar mirando al Estado minando perdón continuar minando al Estado eso nos dice Milena Brenes nos vamos con Jos Leiva ¿verdad? o Jos Leiva me gustaría dice comenta conocer cuál es la postura de los candidatos respecto al apartado de la objeción de conciencia de esta ley eso nos dice y también Andrés Dinartes B nos pregunta bueno con 35 inconstitucionalidades ¿por qué se decide sostener un proyecto? ¿sería igual a la ley de las finanzas públicas al entorpecer y no agilizar la función del Estado? esas son las consultas no sé si tenemos unos minutos me indican ustedes muy rápidas a ver las respuestas posiciones sobre la objeción de conciencia don Walter bueno yo pensaría al revés primero darle la razón que el proyecto de las finanzas públicas todavía estamos corrigiéndolo yo este proyecto lo hubiera mandado al archivo para hacer un proyecto nuevo segunda tiene razón doña Milena va a hacer que la población trabajadora sea más pobre no va a tener capacidad ni de vacacionar ni de tener gastos en otras áreas el costo de la vida con ese salario que pretende le permitiría simplemente los gastos básicos para poder subsistir porque es un ataque y la objeción de conciencia me parece que igual un error haberlo incluido dentro de este proyecto que era un proyecto que pretendía el tema salarial o el tema de la reforma del Estado y no un tema de función de conciencia yo creo que es un tema que no debería mezclarse por eso creo que el proyecto lo mejor es mandarlo a una comisión dictaminadora y mejorarlo para volver a discutirlo en tiempos después de las elecciones don Welmer Ramos si yo creo que y le doy la razón 35 inconstitucionalidades en un proyecto de 70 artículos es una barbaridad significa que lo hicieron a una velocidad muy grande yo les expliqué 170 mociones se le aprobaron a un proyecto de 70 artículos eso quiere decir la volatilidad de criterio que existía ahí el tema de la objeción de conciencia no debe estar ahí esto es una barbaridad que se meta en este proyecto yo no estoy de acuerdo en precarizar los salarios ni en el sector público ni en el sector privado los salarios tienen que ser dignos que permitan una vida digna de las personas un buen vivir que les permitan alimentarse estudiar y tener una vida digna hoy en día el señor Biden en Estados Unidos está aumentando duplicando los salarios mínimos aquí hay un congelamiento de los salarios y hay salarios muy bajos dentro del sector público y eso hay que decirlo también como hay muy altos como lo he dicho hay salarios muy bajos hoy en día una señora que trabaja cocinando en una escuela está ganando salarios de 300 mil colones o menos y entonces eso no puede dejarse de manera congelada por el tiempo que están diciendo aquí una regla fiscal que también es otra de las cosas que deberíamos de hablar luego que está también junto con este proyecto vendría a precarizar mucho los salarios bajos y en eso sí que no podríamos estar de acuerdo y otro problema que tiene este proyecto es que no está claro todavía cuáles son las reglas para poner ese salario global para cada una de las ocho familias que existen Don estaba viendo unos datos muy interesantes pero tenemos solo un minuto de respuesta para cada uno de ellos el semanario en algún momento dice casi la mitad de los trabajadores del sector público gana menos de 800 mil colones al mes casi la mitad así es esa es la población que están castigando a los que ganan menos por eso le digo yo que es un proyecto que se debe cambiar se debe transformar para castigar a los que ganan más a los que tienen privilegios y no a la clase trabajadora que está sosteniendo el sistema nacional que lo que vamos a hacer al final es condenarlos a un estado de pobreza no solamente es importante lo que se gana es importante lo que se gasta y si no va a quedar la posibilidad de llevar a ese nivel por el alto costo de la vida este proyecto lo que viene es a castigar más a la clase trabajadora 3,2% gana más de 3 millones mensuales si es un grupo bajo ahí es donde hay que poner freno ahí es donde tenemos nosotros que entrar a regular y eso se puede hacer de muchas maneras también se puede hacer regulando ¿cómo se regula eso? si en este ni siquiera se ha establecido el salario global sí ahí hay un problema serio que Mideplan nos está debiendo a nosotros información y es establecer esos diferentes salarios globales dijo Mideplan que lo va a anunciar perdón no volverá hasta que esté aprobado el proyecto no, no debería ser así los diputados deberíamos nosotros de tomar decisiones informados y no se vale que nos hagan tomar decisiones a ciegas yo insisto creo que si hay que hacer una ley de empleo público no podemos precarizar salarios de los más bajos jamás pero también creo que este proyecto tiene muchas falencias y que hay que meditarlo ahora que vengan las consultas de las instituciones para ver si se puede subsanar los errores que tienes muchas gracias a Walter Muñoz a Wilmer Ramos candidatos a la presidencia de la república por el partido de acción ciudadana por el partido de integración nacional esperamos seguir contando con las voces de los y las candidatas a la presidencia de la república y bueno nos vamos a ir prácticamente ya de inmediato con otra de nuestras secciones que son de muchísimo interés y que están relacionados con la verificación de datos así que vamos a ver cuál es la información que nos traen que verifican en doble check el candidato presidencial Rodrigo Chávez insiste en que él no cometió acoso sexual cuando fue directivo del Banco Mundial aún así el aspirante y su aliada política Pilar Cisneros evaden los hechos con argumentos omisos y sacados de contexto prestamos atención a la defensa que hizo la periodista y aspirante a diputada Pilar Cisneros en una reciente entrevista el Banco Mundial dijo clarísimamente aquí no hubo acoso sexual hubo una conducta inapropiada y la mejor prueba de que eso es cierto es que los reglamentos del Banco Mundial y ahí están disponibles dice que si a usted lo encuentra el culpable de acoso sexual hay despido inmediato sin ninguna garantía de nada ¿ok? Don Rodrigo Chávez no fue despedido del Banco Mundial renunció del Banco Mundial La defensa que Pilar Cisneros intenta es engañosa Es cierto que el Banco Mundial no sancionó a Rodrigo Chávez por hostigamiento sexual pero eso sucedió porque la institución falló en su proceso de sanción El caso original contra Chávez fue investigado por el Departamento de Ética del Banco en 2018 y la decisión fue dictada el año siguiente por la Jefatura de Recursos Humanos Se investigaron denuncias contra Chávez por un patrón de conductas indeseables contra mujeres en puestos de menor jerarquía Recursos Humanos decidió sancionar a Rodrigo Chávez por conducta inapropiada el 28 de octubre del 2019 Se le castigó con el descenso a un puesto sin personas supervisadas y la imposibilidad de aumentos de salario Una sanción por acoso sexual hubiera sido el despido Chávez renunció al Banco Mundial días después de esa resolución y fue nombrado como Ministro de Hacienda de Costa Rica seguidamente Allí es donde termina la cronología de hechos que nos quieren presentar el candidato y Pilar Cisneros Lo que omiten es que un tribunal administrativo del Banco Mundial revisó el caso por solicitud de dos de las denunciantes en el 2020 El Tribunal Administrativo del Banco Mundial define el acoso sexual como conductas indeseables de naturaleza sexual El tribunal publicó su análisis en junio pasado La entidad identificó sin ninguna ambigüedad que los hechos del presente caso indican que la conducta de Rodrigo Chávez fue de naturaleza sexual y que él sabía o debería haber sabido que su conducta no era bienvenida El tribunal identificó una discordancia entre el lenguaje de varios documentos del primer proceso Estos detallaban conductas que debieron ser analizadas bajo el concepto de acoso Entonces desde junio el Banco Mundial expresa que las conductas del ahora candidato calzan en la definición de acoso sexual La justificación de que el Banco Mundial caracterizó clarísimamente las acciones de Chávez como conducta inapropiada no se sostiene ahora Ese es un cuento incompleto Gracias a nuestros compañeros de Doble Check por la sección de esta noche por la información que corroboraron Hasta aquí Costa Rica en Juego les agradecemos muchísimo habernos acompañado esperamos mantenernos también con más programas y con más entrevistas y confrontación de ideas y también nos preparamos para lo que sea un próximo debate electoral con la participación de todas las personas aspirantes a la presidencia de la república Así que buenas noches y manténgase con la programación de Canal 15 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!